Quiero compartir con vos todas las lindas noticias. A ver, contame que hoy estuve... Sí, desinformada. Solamente de MISA. Ok. Más desactivo la resolución del Banco Central para las billeteras virtuales. El ministro de Economía le va a pedir al Banco Central... Bueno. Ya está. Sí. No va a ocurrir. Pero el Banco Central... Hay un quilombo, porque el Banco Central dice, mire, todavía no lo voy a poner en marcha, o sea que hoy vos querés utilizar la billetera virtual como la utilizabas la semana pasada. No, no podés. ¿Por qué? Porque todavía el Banco Central no destrabó. No, pero ¿y qué? ¿Está trabado en qué punto? ¿Te salto a esas trabas? Exactamente. O sea que él dio la orden, el ministro de Economía... Al del Banco Central, aunque supuestamente el Ministerio de Economía y el Banco Central son independientes, MISA dio la orden y el Banco Central todavía le está dando bola. Perfecto. Ok. ¿Por qué no le daría bola al Banco Central al ministro? Porque tiene una interna de puta madre, como dicen los españoles. Ayer vino Piti la numeróloga a Lamy y se hizo la pelotuda. ¿En qué sentido? Que no sabía, que lo hizo de buena fe. Banco Nación. Le facturás al gobierno. Vos sabés que mi papá fue director de Banco Nación. Son cargos... Mi papá tenía el cargo de carrera. Ah. O sea, en Banco Nación tenés cargo de carrera o cargo político. Cargo político. Como Batakis y Estamina, la otra barrio, que son cargos políticos. Los ponen ellos. O sea, los cargos de carrera llegan hasta director, ¿no? Claro, y mi papá hizo carrera. ¿Por qué? Porque mi papá entró de cajero, mi abuelo era también, y es como que empezó desde cadete, hizo todos los pasos de bancario. Mi papá era bancario, ¿no? Era carrera política. Hizo todo hasta que llegó. Este, que para ellos, viste, para el que es bancario, como mi papá, es como un... Ay, entraba al pasillo de madera con la oficina. Pertenencia. Ay, total. Bueno, ahí se le cagó la vida. La Secretaría de la Amante, un quilombo se separó de dólares. No importa, eso es otro cuento. La odiamos. Sí, sí. No, sabemos que un día fue una chica de 19 años, divina, rubia, flaca. Divina, Dios. No, no, no era rubia morocha. Le decíamos la negra. No, no, no. De otra rubia estoy hablando. Un día fue una chica de 19 años, rubia, divina, y casi le rompe la casa de la amante del padre. Sí, me encanta que te acuerdes. Me acuerdo. Te amo. Bueno, que era la Secretaría de Banco Nación, papá, por eso yo conozco a Banco Nación. No hay manera de sacar higuita a Banco Nación que no sea que lo autorice Batakis. O sea, esto que hacía Barrios, y aparte, en el Banco Nación, que es facturarle al Estado, no es el Banco Galicia, que tampoco pasa al Banco Galicia. El Banco Galicia, si el gerente quiere una numeróloga, no se lo paga el banco. El banco no te paga ni spa, ni masaje, ni personal trainer. Lo sumo capacitaciones. Ella ahora mete el cuentito del coaching. Nunca había hablado de coaching. En esta vendía velas, palos santos. Ah, ¿sí? Tiene unos negocios. Y hacía la numerología, que es divina, ¿sí? Ahora. Pero claro, todo el mundo sabe que cuando vos vas al Estado, le pedís trescientas lucas y te la firma. ¿Vos sabés cómo es esto? Sí. Todo un robo a mano armada. Bueno, los irresponsables, sí. Los que no son, los que son responsables. Aparte, ella ahora no, la van a allanar, la van a llamar a declarar. Y ella, ay, no, yo no sabía, pequé de ingenua. En un momento le dije, flaca, ¿no sabías que le estaba facturando al Estado? Al Estado no está facturando. Nosotros estamos pagando la numerología de la mina esta. ¿Y qué dijo? Aparte, ella miente. Ella dice que el total fue trescientos mil pesos, pero lo que está del otro lado es que era un palo ochocientos la factura, ¿o no? No, la verdad que no tengo el detalle. Perdón, ¿eh? Hay facturas de trescientas lucas. Bueno, ayer lo que pasó fue Marijuán. ¿Cómo me revientan esos temas? El fiscal fue Guillermo Marijuán, por orden del juez Daniel Refeca, y allanó el Banco Nación. Por eso, y la van a allanar a ella ahora. Sí. Pero además es un... Porque es el cómplice. Bueno, le van a tener que tomar por lo menos una testimonial para decirle, che, ¿qué característica tuvo esto? Y podría entrar dentro del delito de peculado y dádivas, ¿eh? Eso lo sabemos. Bueno, pero yo te quería preguntar, te puedo preguntar, yo digo, quiero contratar un numerólogo y una numeróloga, ¿qué servicio me da? El numerólogo te hace el número, dicen que, ¿viste como el que te hace la decodificación, que te decodifican el nombre? Se supone que en tu número, que sería sumar, por ejemplo, yo nací el veinticuatro de marzo. Perdón, acá nos está escuchando Nico Pizzi, un gran periodista de Infobae. Hola, Nico, ¿cómo estás? Perdón, Gianni. Dice, son seis meses de trescientos mil pesos. Ella dijo, Nico, no sé si ayer viste la AM. Ella ayer dijo que fue una sola factura de trescientos mil porque hizo diez coaching de treinta mil cada uno. Mentira, mentira, mentira. La numeróloga, ¿qué hace? Yo nací el veinticuatro de marzo de mil nueve sesenta y nueve. Me suma el veinticuatro, el tres, el uno, el nueve, el seis y el nueve, y eso da un número. X. Dieciséis. Seis y uno lo suma siete. Ese es mi número para toda la vida. Y todos los años, según los planetas, los astros, o sea, yo no estudié numerología, cada número tiene, viste como los signos Aries, Pisces, que todos los años viene una que te dice este año es el año de la casa en Pisces. Yo te digo que te cuento lo que alguna vez escucho, yo no creo en esas cosas. Le sigo la corriente cuando vienen a la tele, una opción de respeto. ¿Pero qué tipo de servicio te da? ¿Te suma y te dice vas a...? Te dice, bueno, este es el año del siete, entonces este año vas a mudarte. Todas te dicen lo mismo. Vas a cambiar de casa, vas a mudarte, vas a tener tres éxitos, un bien en el amor, mal, y te hacen como una carta. Perdón que me vaya a tema. Te lo digo, porque alguna vez ella me mandó el mío, si querés te lo leo. Piti, pará, lo que me mandó. Bueno, mientras lo buscas, sería como una especie de astrología numeral, qué sé yo. Sí, numerología, no sé, habría que llamar a alguien y preguntar. Que tampoco es una ciencia. Como la astrología. Esa es cuestión, contrata una numeróloga, es poco serio, no es que contrató a una psicóloga porque había un problema o... ¿Entendés lo que te quiero decir? No, y además en un contexto como este, Yanina, con el 40% de pobreza, etcétera... ¿Ves? Por ejemplo, te dice, te doy ejemplos. Espérate, no quiero decir cosas que... Sí, tranquila, tranquila. Me pide la fecha, me pone, bueno, seguramente en 20 días vas a tener novedades por un laburo nuevo, pero vos también propones, no dejas que te propongan. ¿Y era cuando estabas por entrar acá? Fue el año pasado. Acá me pone, tiene un 6, el mes 10 comienza lo mejor, el 20-22 es su año. Me está hablando de mi hija, tiene un 6. Me dice, el mes 10 va a comenzar lo mejor para ella. El 20-22, esto es viejo, del 20-20, el 20-22 va a ser su año. O sea, y te va diciendo, según todo, me dice, tu hija tiene un 12 barra 3. Ah. El año próximo, no sé cómo lo ve eso. Lleguito tiene para dos años todavía. Mm. Y así, el año que viene, el 20-21, se viene un cambio para tu marido. Mi marido pasó ese año ahí es 100. Mirá vos. Eh... Bueno. Y así te va mandando, ¿ves? Te manda choclos y te explica todo. Qué grande. Ahora, es un poco como te puede hacer... Tu número tiene que ver, tu año, tu número tiene que ver con el año que estás. Por ejemplo, 20-23, 2 y 3, 5, 6, 7, es un 7. Tu número tiene que ver qué pasa con ese 7. No sé, por ejemplo, mirá, tu destino, como siempre te digo, es hacer un trabajo de creer en vos. Te diría que sos bruja, pero pegás en el palo. Este 7 que tenés en destino hace que tu nivel de inteligencia vaya creciendo cada vez más. Cada 6 años haces cambios. Un cambio grande le tenés marcado, 30 años y otro fuerte, 48. Hoy te va... Todo el mundo tiene derecho a creer, ¿no? No, obvio. Como la tarotista te dice el, no sé... Pero ella te hace como una carta astral, si se quiere, una devolución, donde según tu año, en el año en que estás y no sé qué, ella con la numerología ve cosas. Es algo que se estudia, pero no es una ciencia. Claro, como la astrología. Claro, pero no es una ciencia. Ahora, pero la energía de los astros es otra cosa, ¿no? Bueno, yo tampoco... ¿Qué me voy a meter a hablar de eso? A ver, yo a veces escucho y creo, y la verdad que cuando vienen al programa te terminás enganchando... Pero ella te dice, ay, yo pegué mil veces. Sí, sí, todos los años vas a decir, la Argentina va a salir campeón, un año le vas a pegar. Este año Tinelli se va a separar y alguna vez se va a separar. O vas a tener cambio en el laburo o quién no tiene cambio en el laburo. Claro, bueno, pero no hay más nosotros que rotamos. Sí. Pero igualmente a veces uno quiere creer... Para mí agarrás siempre mucha gente desesperada que necesita una esperanza en algo. Es como el tarot. O sea, que a veces lo escuchás y hay gente seria y hay gente que no. Yo la tenía a ella como seria en este laburo, pues sinceramente. Pero a mí esto del Banco Nación no me gustó. Y creo que ella está muy preocupada, está bien que está dándolo a cara, va a los programas. No le ayuda. Y encima dice que cobró barato, que a partir de ahora va a cobrar 60 mil pesos la sesión. Le dije, no sé quién te va a llamar con esto que hiciste. Hay una... Te lo digo a vos que tenés no sé cuántos millones de seguidores en Instagram. Hay una falsa idea de que el ruido, los medios te pueden salvar la vida. O que el hecho... Yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Que no yo soy. O que el hecho de tener, no sé, 3 millones de seguidores en Instagram te garantizan... Nada. Te garantizan prestigio, no sé, visibilidad... No, no, cero. Porque hay que tener contenido. Cada pelotudo tiene seguidores que no sabemos quién es. No, y podés tener seguidores porque hay gente que tiene el morbo de seguir un delincuente, o pelotudos, pibes, chorros. Hay un grupo de pibitos que van afanando y que van haciéndose los... Y tienen muchos seguidores. Miles. ¿Ah, sí? Hay público para todo. ¿Ah, sí? Claro. Y en TikTok pasa de todo, bueno y malo. Digo, también, que es el problemita de esto de los chicos de Gran Hermano que están todos desquiciados y que todos ataques de pánico. Hay unos holder que su vida son, de verdad lo digo, su vida son los seguidores. Pero lo dice como si fuera un valor. Sí, sí, sí. Porque le reprochaba a la novia, quedaste con seguidores gracias a mí. Como diciendo, yo te he dado... Claro, porque te di la parte de mi ganancia. Ahí ya está. Con eso es como, viste, bienes gananciales. Pero todos los seguidores, y no doy cuenta que el pie este, los ataques de pánico que tiene... Están muy vinculados con... Están todo el día leyendo los mensajes. Me está jodiendo. Son boots. Y si no son boots, es un boludo que está en la casa del pedo y te putea y que te ve por la calle y te pide una foto. No hay que engancharse. Ayer Leandro Santoro, en el debate... Es lo que hace de Golder, está en el programa. Vos le estás dando una nota y él empieza a darse cuenta que no estuvo bien en la nota. Viste que vos a veces te das cuenta que la nota tiene razón el que te pregunta. Y mira, y mira... Se va. O sea, queda ahí, le pasa el micrófono a la bailarina. El otro día... Y empieza a mirar... Sale en Twitter sin parar. Black Mirror, parece. Porque necesita saber qué dice la gente del... Black Mirror, viste, la gente... Y ahí te das cuenta. La vida y la muerte pasando por... El día de la eliminación del... Bailando, el chico le dio un ataque de pánico. Para mí, digan lo que digan. Él dijo no comí, no. El pibe fue el primero que se fue a la casa de Gran Hermano. Estaba ya para la sentencia del Bailando. Y todo el mundo decía el récord, el récord. El primero news del Bailando, Gran Hermano al pie, le dio un ataque de pánico. ¡Oh! 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 Ahora... Hay gente que cree que los seguidores... Yo los leo acá, los chicos... Ayer... Hola YouTube, llegó el nido. No, porque los chicos de YouTube se llaman el nido y siempre están esperando a que los saluden. Son divinos. Divinos. Que a veces algunos nos putean. Yo les mando un beso grande, ¿qué me importa? Yo le tengo que hacer como vos. Yo tengo que saludar a todos. Claro. Lo que pasa es que pasa muy rápido, viste, los mensajes, entonces no. ¿Qué tal, Leo? Hola hermosos. Hola. Y a Twitch también, no se me pongan celosos, pero los de Twitch se tienen que poner un nombre, chicos. Los de YouTube son el nido, ahora me faltan los de Twitch. Me parece muy bien. Colaboramos. Pero ponele que uno me putee, yo le puedo contestar. Yo diría, flaco, si no te gustó, ¿qué haces acá? Sí, sí, sí. Yo ni les pongo, porque, bueno, en el observador en general, en masculino, en 179 en particular, que es lo que sigo con más asiduidad, hay un montón de gente que putea y que te dicen a todo el mundo. Amarillo, violeta, política. No, porque vos hablás mucho de política. Y yo digo... Acá hay mucha oyente de Milley. Claro. En esta radio. Sí, sí. No sé por qué. El pelado. Pero yo, este, yo no, no, no. No, pero yo cuando estoy con Viviana, los oyentes de Milley son como la putean a Viviana. Bueno, ahora, ayer le dijo Leandro Santoro a Ramiro Marra. La foto mía con Milley. La puta. La subí. Hablar, yo te escucho, la subí a mí. Leandro Santoro le dice a Ramiro Marra, en el medio del debate, un montón de cosas más. Y le dice, vos no querés ser jefe de gobierno, vos lo que querés tener son seguidores en Instagram. Ay, no, eso es patético. ¡Guau, López! Esa es una chicana horrible. Yo dije, es muy fuerte. Mirá a mí con Milley, en el año 2018, que se ve que vino Alam. ¿Qué tipo feo? Bueno. Bueno, yo soy así. Pero qué lindo, feo, la gente no sé. No, me parece feo. Es discriminatorio, o sea, todo lo feo, este... Me parece feo. Y bueno, está bien. No es discriminatorio. Sí. No, es adjetivar. Feo. No es discriminar decir feo, que decir lindo lo único que es... Hacés lo que quieras. Pero puedo decir que también no me gusta la gente que anda adjetivando. No, no lo podés decir. Sí, lo puedo decir. No seas autoritario. No seas autoritario. Entonces no le digas lindo a nadie. Listo, corto... Vos sos autoritario. No, no, listo. Corto mano, corto fiesto. Porque vos sos autoritario y estás acostumbrado a que te contesten como yo. Escuchame. Yo soy la única que me pongo de manos acá con vos. No, no sé. Soy la voz del pueblo. Soy la voz del observador, señor. La única que se anima a contestarle a Maju. Los demás votos. Sí, sí, señor y señor. Escuchame. No te vas, me aplauden. Quiero decirte algo. El mismo... Y sabés lo que me dicen a mí, ¿no? Cómo te salvaste de la loca esta, ¿no? Que andas gritando. Te creo, mentiras me aman. Ella. Te odian a vos. El único aceptable de la familia y buena onda es Diego Latorre, tranquilo. Escuchame. Quiero decirte algo. Me tomé el mismo té de macha. Es riquísimo. Que tomaste vos, me lo prepararon a mí. Ay, celoso. Y creo que el mío me lo hicieron con un poquitito más de amor. Amor, amor, amor. Chao.